¿Qué tip te gustaría que te hubieran dicho cuando decidiste ser artista? Lee los contratos. Hola, Glamour. Soy Mola Ferte y estos son mis 17 tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y yo las voy a responder una a una. A ver. ¿Qué tipo de proceso creativo me puedes compartir para hacer una pieza valiosa? Como que los cadáveres exquisitos funcionan. O sea, juntar una pieza de esta obra, de esta obra, de esta obra, de esta otra obra. Mezclas todo y de pronto salen cosas buenas. A mí me gusta mucho mezclar en la vida. Cuando hago música o cuando hago arte en general, como mezclar. Eso, mezcla, mezcla. ¿Qué música puedo escuchar para darle luz a los días grises cuando no quiero que sean grises? Yo tengo una playlist que es como de buenas y empieza con... Y luego tiene la de... la de los Beach Boys. Como que esa música... Te puedo compartir la playlist. Está muy buena. ¿Cuál crees que sea la canción de desamor que deba poner cuando tengo el corazón roto? Obviamente tu falta de querer. ¿Cómo fue? Es la canción para los corazones rotos. Tienes que cantarla fuerte, fuerte, fuerte. ¿Cuál es la canción que me recomiendas para enviarle a mi persona más importante? Por ejemplo, a mi mamá yo le hice una canción. Se llama Te Vi. Si es para tu mamá, te recomiendo esa canción. Pero yo creo que tiene que ser una de las canciones que más te gusten. Que las hagan sentir como que muchas cosas. Compartir esa canción con alguien. ¿Con qué canciones crees que sana un corazón más rápido? Primero, yo creo que hay que poner las canciones como que más duelen. Esas que uno sufre y pone y llora. O sea, yo siempre hice eso desde chiquitita. Mi primera ruptura amorosa. O sea, tenía como 12 años. Y me acordé que todo el día escuchaba una canción de Los Enanitos Verdes que decía Porque este es mi primer día. Así, yo cantaba, yo sufría con esa canción. Y después, después ya como todas las buena onda. Como las que te suben el ánimo. Las que te hacen sentir como bien perra, sí. ¿Cuál es el tip que me puedes dar para tener ese toque único que diferencie mi arte del resto? Yo creo que al final todas las personas que hacemos arte siempre tenemos influencias de otros artistas. Como que copiamos, ¿no? Tenemos influencias de alguien. Pero todas esas mezclas al final hacen como tu propia personalidad. Lo importante es que también siempre trates de hacer lo que más te gusta. No sé cuántas preguntas llevo. ¿Cuál es el artista que crees que pueden inspirarme para forjar mi carrera? No sé. Depende de cada quien. Por ejemplo, lo que a mí me funciona mucho es como... Si quiero escribir una canción, veo una película o leo un libro. Como que busco en otro rubro del arte, ¿no? En otro tipo de artista. Me llegan inspiraciones en momentos muy random. ¿Algún tip para cuando llegue la inspiración sin aviso? Tener siempre a la mano una grabadora si va a hacer música, el teléfono. O si dibuja, o no sé, como un cuaderno, lápiz. Siempre es bueno tener como eso. Aunque ya en el teléfono se puede hacer todo, según yo. Quisiera componer como tú. ¿Qué tips me pueden funcionar para tener ese poder creativo? Vivir. O sea, a mí lo que me ha funcionado es vivir. Vivo muchas cosas, conozco gente y no tengo miedo. Ser valiente. Creo que también es parte como fundamental de la creación. Quiero proyectar más. ¿Qué consejo me puedes dar para tener presencia en el escenario? En la vida, en la música. Ay, no sé. Ya no sé. Para tener presencia en el escenario, es muy difícil. Uno se pone... Yo me pongo siempre nerviosa. Es algo que no se quita. Cuando era chiquitita, no me daba nervios. Salía al escenario así como... Porque no pensaba. No pensaba lo que iban a decir los demás. Yo creo que eso es un buen consejo. No tiene que importar lo que digan los demás. Y en la vida, creo que también aplica. Como que tú sé tú nomás. Quiero ser cantante. ¿Qué tip te gustaría que te hubieran dicho cuando decidiste ser artista? Lee los contratos. ¿Qué es eso? Escribo canciones y me trabo en la melodía. ¿Cuál es el instrumento que me puede funcionar mejor a la hora de componer una canción? No compongas con instrumentos. Las melodías, hazlas así, libre, paralelas. Y ya después buscan la manera de armar la melodía con algún instrumento. Tu fal de querer la inventé así. Estaba en una habitación y empecé como... Y después le puse la letra. Necesito un himno para el gran amor que estoy sintiendo ahora mismo. ¿Qué canción me recomiendas? ¿Estás sintiendo mucho amor? Bueno, a mí una de las canciones de amor que más me gustan de la vida es una de Queen, la de... Esa es hermosa. Y si es una de las mías, te aconsejo que escuché... Amor completo. ¿Cuál es el tip para poder ser valiente ante la adversidad? Yo aprendí algo en México. Que lo aplico para todo. Y que me dijeron cuando llegué. Que lo tenía que aplicar y que era como... Y que servía. Y es el... Siempre que pasa algo digo como... ¿Cuáles son las partes que no debo hacer a la hora de componer? No ser como complaciente con los demás. Yo nunca les digo... Hago una canción y les empiezo a preguntar a los demás. Dicen como... ¿Qué opinas? ¿Me das tu opinión? ¿Te parece buena o mala? Todo el mundo va a tener una opinión. ¿No? Entonces... Tampoco tengo las respuestas para todo. O sea, casi. Pero no. ¿Cómo puedo ser para encontrar paciencia y no rendirme en mi camino al mundo de la música? Lo mismo quiero saber yo. Para rendirse depende de qué. Por ejemplo, el otro día justo unas amigas me preguntaron eso. Me dijeron... Oye, ¿tú nunca quisiste rendirte antes de serte como popular? Y yo les dije que no. Porque... ¿Rendirse de qué? Sí, me encanta hacer música. Y siempre me la ha pasado increíble. Mi primer viaje fue en un bus. Casi que con las gallinas aquí. Pero me la pasé tan bien. Y llegué y toqué. Y siempre donde he cantado he conocido gente. Entonces, como... ¿Por qué me voy a rendir de qué? Si es tan bello hacer música. Oye, ¿ya hice todo? Es una trampa. Venían las 17. Yo pensé que eran como que tenía que escoger. ¿Cuál es el mejor consejo para sacar inspiración desde una situación dolorosa? Tienes que ser masoquista. Porque después tienes que sentarte y empezar a recordar cómo te sientes. Y ir a ese lugar. Y por qué te sientes así. Y todo eso. Y saber, pero esto lo sé ahora, que después esa canción o eso que inventes de tu situación dolorosa, te puede traer mucha alegría. Por ejemplo, yo antes de que hubiese escrito la canción Tu Falta de Querer, no era una cantante masiva. Entonces, me hice más popular después de escribir esa canción. Entonces, hoy yo le agradezco a la persona que me rompió el corazón. Y ahora esa canción me da mucha alegría. De hecho, ya no me pone triste cantarla. Me pone feliz. Muchas gracias, Glamour, por acompañarme con mis 17 tips. Si quieren ver más contenido como este, ya saben lo que tienen que hacer.